Oye, mami, ¿cuántos años tienes? 23. Eres vieja de la hostia. No te ofendas, le encantan maduras. Solo follo con mayorcitas. Ya sois mayorcitos, ¿por qué no folláis entre vosotros? ¡Oh! ¿Eso es un insulto? Ya te digo, cerebrito. ¿Por qué es un insulto que follemos entre nosotros y no lo pido? Repítelo. No, no lo he dicho en plan homófobo. ¿En qué plan lo has dicho? Era un chiste. Yo no soy... He estado con chicas. No soy homófoba. ¿Y vosotras de dónde habéis salido? Dejad de grabarme sin comentarios. ¿Habéis visto a Percy? Dios, os hace gracia. Está con Natalie arriba. ¡Ay! ¡Aparcadme! ¡Ay, paso! ¿Persi? Sí. ¿Te llamas Percy? Sí. ¿Persi? Perdón. A lo vuestro. ¿Persi? Es que ya no folla nadie. ¿Persi? ¡Persi! ¡Abre la puerta! ¡Persi! ¡Persi! ¡Abre la puerta! ¡Es tu última oportunidad! ¡Te lo has follado! Dios mío. ¡Te lo has follado! No, 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 por favor. No ha pasado nada. Todo no da vueltas. ¿Y tú ya estás pedo? No, es que ha tomado algo. No sé, creo que una pastilla, sí. ¡Persi! ¿Has tomado algo? ¡Persi! ¿Has tomado una pastilla? ¡Joder! ¡Ven aquí! Métete los dedos en la garganta. Tienes que vomitar. No quiero. Más dentro, más dentro. ¡No! ¡Déjame a mí! ¡No! ¡No! ¿Te encuentras mejor? No, no estoy mejor. No sabía que no se podía mezclar alcohol con ibuprofeno. ¿Eso es lo que has tomado? La he encontrado. ¿Quién ha hecho el chiste? ¿Quién ha hecho el chiste? ¿Están aquí vuestros putos padres? ¿Cree que nuestro hijo daría una fiesta sin nuestro permiso? Lárguese, vamos. No pinta nada aquí. ¡Que no pinto nada! ¡He vivido aquí toda mi puta vida! ¡Los intrusos son ustedes! Usted no pinta nada en una fiesta de institutos, señorita. Ah, bueno, sí. Pues nos vamos. De acuerdo. Déjeme que cojas. Aparta, ¿quieres? ¡He dicho que la suelte! Tú, apártate. Fuera de aquí. ¡No me toques! ¡Persi! ¡Ay, mierda, joder! ¡Ay, Maddie! ¡Ay, mierda, joder! ¡Joder! Vámonos. Sintoni con Lima. Sí, salgo con el barco todos los días. No abrimos hasta mediodía. Te llamo dentro de un rato. Es mediodía. Son las 11.57. Lo pillo. ¿Y ahora qué hora es? Las 11.56. ¿Y si esperan el barco con sus hijos y hago sonar la sirena cuando abramos? ¡Coño, le pasa! ¡Le he pedido una puta copa! ¡Basta! ¿Se puede saber qué pasa aquí? Señor, ahora mismo le pongo la copa. ¡Por Dios santo! ¿Sabe qué? A la mierda. Tiene que despedirla. No puedo despedirla. Tiene una discapacidad. ¿Qué? No, ¿qué va? ¿No la tienes? No. ¡Pero si te contraté por eso! ¡Qué gilipollas! Vamos a ver. No podemos empezar el verano así, ¿de acuerdo? Puedo ser gilipollas cualquier otro mes del año. Sé gilipollas en octubre. Sé gilipollas en marzo. No seas gilipollas en junio. Porque esa gente nos mantiene abiertos. Esa gente es la causante de que pierda mi casa. Perdona, Fern, es que llevo una mañana de mierda. Sí, ya lo veo. ¿Sabes qué me relaja a mí? Doblar servilletas. ¿Este coche solo cuesta mil dólares? Ay, no, solo son las ruedas. No encontrarás nada en internet. He mirado en todas partes. Siempre puedes vender un riñón. Puedes vender tu pelo, tu plasma, tus óvulos. El cuerpo humano es un filón. La peña no se entera. Jim, noto cómo nuestro bebé se va embruteciendo. Solo trato de ayudar. También puedes alquilar tu casa. No, no soporto la idea de unos veraneantes viviendo en mi casa. Oh, lee esto. ¿Necesitas un coche para ir a estudiar? Sal con nuestro hijo de 19 años este verano. Es un joven maravilloso, muy listo, pero tímido en sociedad. Nunca ha tenido novia. Hemos probado de todo. Buscamos una mujer atractiva, amable e inteligente de veintitantos. Salga con él y lo haga salir de su concha antes de ir a la uni en otorio. A cambio, le daremos un Buick Regal en buen estado con 64.000 kilómetros. Solo consultas serias. Salga, entre comillas. Ya. Tiene que ser coña, ¿no? No. No, ¿has visto a sus padres sobreprotectores? Hacen lo que sea por sus hijos. Me sorprende que no se lo follen ellos mismos. Pero pone veintitantos, eso sí. Es igual, yo los aparento. Vale. Mavi, te diagas alquilar tu casa y ahora vas a alquilar tu vagina. Estamos hablando los mayores. Ah, ¿solo porque soy un tío no puedo dar mi opinión? Exacto, sí, cállate. Tienes un tatuaje del correcaminos en toda la espalda. No eres quien para decirme qué hacer con mi cuerpo. No. ¿Y si te abres un perfil en OnlyFans? ¿Qué sabes tú de OnlyFans, Jim? Me llevaría demasiado tiempo. Necesito un coche ya. Me asombra que te lo plantees siquiera. Solo digo eso. He tenido líos de una noche y después no me regalaron ningún coche. Sí, cariño. Tú no lo sabes, pero las mujeres nos acostamos con alguien por motivos diversos. Una vez lo hice para no coger el tren por la mañana. Yo lo hice una vez con tal de no jugar al Trivial Pursuit. Yo follé con un tío en la primera cita porque creía que iba a matarme. Dios mío. Ahora estás conmigo, Kari. Lo decía por ti, bobo. ¿Qué haces? Baja del capó. No quiero tener nada que ver contigo. No pienso bajarme hasta que no hables conmigo. Entonces tendré que hacer esto. Eh, eh, cálmate, cálmate, joder. Tengo miedo, ahora mismo estoy flipando. Pues bájate ahí. No, no, hasta que no te convences de que me importas mucho. Tú me mentiste para conseguir un puñetero coche. Te importa una mierda. Claro que me importa. Para, hablemos. Básate del capó del coche. ¡Oblígame! ¿Ya estás patenta? ¡Ya! ¡Oblígame! ¡No veo nada! ¡Ya vienen! ¡No me vas a ver! ¡Salté! ¡Salté! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Lo siento mucho. Perdón. Acabo de sacarme el carnet y ya he destrozado a dos coches. El buik no está destrozado. Lo he reparado. Necesitaba un poco de amor. Mi abuelo se pegó un tiro en ese buik. Es broma. Eres un mierdecilla. Tienes suerte de que haya vuelto. ¿Dónde estarías sin mí? La verdad es que seguiría siendo virgen. Y sigues siendo virgen, machote. No, aquello cuenta. Diles lo que quieras a tus amigos de la universidad. Eso sí, hago amigos. Oye, nosotros somos amigos. Gracias. 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 Gracias.